Todo lo bailado Todo lo bailado Todo lo bailado Nadie me lo quita Si ese es mi destino Soy de la central Todo lo bailado Nadie me lo quita Si ese es mi destino Soy de la central Te fuiste llorando Por mis desengaños ¿Qué será de ti Si no eras para mi? Te fuiste llorando Por mis desengaños ¿Qué será de ti Si no eras para mi? Yo no sé Yo no sé ¿Qué es lo que pasó? Con tus promesas Si amor me juraste Yo no sé Yo no sé ¿Qué es lo que pasó? Con tus promesas Si amor me juraste Eso fue el soruro Con tus promesas 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 ¡Para sí, señor! ¡Esta fuerza fue el charuro! Todo lo bailado, nadie me lo quita Si ese es mi destino, soy de la central Todo lo bailado, nadie me lo quita Si ese es mi destino, soy de la central Te fuiste llorando por mis desengaños ¿Qué será de ti si no eras para mí? Te fuiste llorando por mis desengaños ¿Qué será de ti si no eras para mí? Yo no sé, yo no sé qué es lo que pasó Con tus promesas, si amor me tiraste Yo no sé, yo no sé qué es lo que pasó Con tus promesas, si amor me tiraste Todo lo bailado, nadie me lo quita Si ese es mi destino, soy de la central Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué es lo que pasó Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé si me tiraste ー